Miss Sergitz tiene razón. No todos los hombres tienen que ser iguales al asqueroso de mí, al Ignacio de las Casas. ¡Aj, qué asco! Aparte, toda relación debe tener como base la confianza. Y Miss Sergitz solo tiene ojos para mí. Pero nada me puede quitar de la cabeza que esa mosquita muerta quiere algo con mi novio. Bueno, serpiente andina, ¿me puedes explicar por qué le diste tu chifón a Miss Sergitz? ¿Perdón? ¿Perdón? No te hagas la sorda, araña de ocho patas, que Sergio ya me dijo que le diste tu chifón. Isabela, yo... ¡Isabela, nada! Isabela, nada, no te ilusiones con él, porque él, Miss Sergitz, solamente tiene ojos para mí. ¿Me entendiste? Estás malinterpretando las cosas. Él simplemente me dio un consejo profesional y yo en agradecimiento. ¿En agradecimiento? ¡Mentirosa! ¡Por favor, deja de ser así! Él solo tiene ojos para mí y quiero que sepas que no te voy a permitir que tú te metas con mi novio. ¿Entendiste? ¿Algún problema con mi novia? Ya llegó el que sí sabe conquistar, nadie le puede decir nada. ¡Mírale su camino! ¡Mírale su camino! ¡Oye tú, marginal! Este problema es entre la serpiente andina. ¿Qué dijiste, novia? Sí, mi novia, ¿no sabías? Coqui, ¿me puedes soltar, por favor? ¿Ustedes son novios? ¡No! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Charo es una mujer muy tímida, no quiere que los nuestros se sepan, ¿no es cierto, mi amor? ¡Ay! ¿Por qué no me contaste que tenías novio? Porque... No, no... Eh, mira, mira, si yo estoy aquí es porque no me gustó la manera como estabas tratando a mi novia. ¿Se puede saber por qué estaban discutiendo? ¿Porque fue un malentendido? Algo sin importancia. ¡Ay, sin importancia! Lo que pasa es que a tu novia le gusta andar repartiendo chifones. Y yo pensé que estaba solterita y sin compromiso y le dio su chifón a mi novio. Isabela, yo no quiero nada con Sergio. ¿Y sabes por qué? Porque me tiene a mí. ¿Sí o no, mi amor? Ay, pero me los como. Mira qué lindo saber otro beso. Beso, beso. Ay, qué bonito. Ay, perdonen, chicos, por el malentendido. Yo ya me voy, ya los dejo solos. No se preocupen. No lo vayas a perder, ya sabes. Muy bien. ¿Me quieres soltar? Bueno, al menos dame la gracia por librarte de la palo seco, ¿no? Mira, Coqui. Ya, ya, chicos, no se peleen. Pero cualquier cosa, terapia de pareja con misurgits. ¡For free! ¿Me vas a escuchar? No, no, mamá. Ya no voy a escuchar ninguno de tus reclamos, Char. Mira, Coqui. Qué feo eso de andar llevándole chifones a hombres comprometidos, Char. Muy feo, muy feo. Mother, casi la frío con Sergis. ¿Qué has hecho esta vez, hija? Bueno, ¿tú qué harías si vas al consultorio de Sergis y en su escritorio ves un tremendo chifón? ¿Un tremendo chifón? Sí, Charo le llevó un chifón. ¿Qué hacía un chifón en el escritorio de Sergio? Ay. Ya. Sergis les hizo a los González una consulta gratis. Y la serpiente andina, en agradecimiento, fue y le llevó su tremendo chifón. Y yo, por supuesto, bueno, ya, ok, sin querer le hice una escena de celos a Sergis. Esa, la Sergio jamás se fijaría en una mujer como Charo. Ay, ya, ok, yo lo sé. Pero la serpiente andina es malévola y es venenosa. Y su arma infalible es su tremendo chifón. Finalmente, mi Sergis, que es un santo todopoderoso, me hizo entender que yo tengo esas inseguridades por culpa de Miguel Ignacio. Y ahora todo está bien entre nosotros. Tienes que aprender a controlarte, hijita. Sergio es una excelente persona. Un hombre atractivo. Churro. Un partido extraordinario para ti. No lo puedes perder y menos celarlo con Charo. Pero nada de esto hubiera pasado si es que yo hubiera sabido que Charo está con novio. ¿Ccharo tiene novio? Sí, un marginal horrible, el amigo de Pepe y Tito. ¿Ese individuo? Ay, pobre Charo, merece algo mejor. Bueno, a mí me parece que hacen una linda pareja. ¿La señora Charo y Coqui son novios? ¿Te dijo que tú eras su novia? ¿Puedes creerlo? ¿Y ella lo creyó? Ay, Teresa, hice de todo para aclarar ese absurdo malentendido, pero el Coqui me tenía prestado así de la cintura. ¿Y cómo fue eso? Ay, Tere. Ay, Charo. Tienes que aceptar que te salvó de la ira de Isabela. No, no, no. Yo no necesito que nadie me salve. Puedo por mí misma. Bueno, y ahora que son noviositos ante el ojo público, ¿qué piensas hacer? Ah, pero a ti te divierte la idea, ¿no? Ay, Charo, no te voy a negar. Claro que me divierte. Bueno, pues a mí no, no me hace ninguna gracia. Ahora mismo voy a subir y le voy a pedir al tipo ese que cruce a la casa de los Maldini y aclare de una vez este malentendido. Yo no quiero que la gente ande pensando que él y yo... Ay, ya, Charo, afloja. Pero esta no lo soporto, no lo soporto. Me cae muy mal. Del odio al amor hay un solo paso. Ay, yo no voy a permitir que se ande diciendo por ahí que este tipo y yo... ¡No hay nadie! Oye, si fuiste tan hombrecito para tomarme la cintura y decir que somos novio... Ay, aburre, Charo. Oye, abre la puerta o si no... ¿Si no qué? Mira, yo ya sé que tú y yo no podemos llevar la fiesta en paz. No, yo sí, la que no puede eres tú. Te voy a pedir, por favor, por ese luto que aún llevo que vayas donde Isabela y desmientas. Me debes una, Charo. Pero si yo no te pedí nada. Ah, la señora mete las cuatro llevándole un chifoncito al novio de la paludita. Mira, lo que yo haga o deje de hacer con mi vida no es asunto tuyo. Si le llevé el chifón a Sergio fue porque... Que ni siquiera sé por qué tengo que darte aplicaciones. Yo no sé por qué te estoy escuchando. Voy a seguir con mi sienta. Oye, pero... ¿Qué tipo este? Charo, ¿a dónde vas? Voy a hablar con Isabela y aclararle de una vez por todas que no tengo nada con el tipo ese. Oye, Charo, ¿pero tú estás loca? La Isabela ya se creyó el cuento de que tú estás con el coque y se ha quedado tranquila. Tere, mi conciencia está tranquila. Yo no tengo ningún interés en Sergio Estrada. Sí, claro que no tienes ningún interés en el Sergio. Yo lo sé muy bien, por eso le regalas tu chifón. Está quedadísimo. Ay, Tere, te regreso. ¡Pero Charo! ¡Por Dios! Está aburrida. ¡Señora Charo! ¡Señora Charo! Ay, el bordadito se lo tenía a mi garona. ¿Perdón? Ay, entre chicas podemos sincerarnos. Ya me enteré que está con el amigo de Pepe y Tito. ¿Y qué tal? ¿Ya puso en su face que está en una relación? Monserrat, entre Coqui y yo no hay nada. Ay, no tiene que tener vergüenza. La señora Isabela se lo contó a la señora Francesca porque estaba molesta, porque pensó que usted quería hablar con su novio. Por lo del chifón, pues, ¿no? Y aquí entre nos todos sabemos que cuando usted le lleva un chifón a un hombre churro es porque quiere algo con él. Sí. Y la verdad eso de estar regalándole chifones, hombres comprometidos, como que no, no. Hasta que supimos que estaba con Coqui y nos dimos cuenta que fue por agradecimiento. Efectivamente, lo hice por agradecimiento. Ay, señora Char, hacen bonita pareja. Y la señora Isabela y la señora Francesca piensan lo mismo. Ay, qué suerte que ya encontró el amor. En cambio, una. ¿Va a ver a... ¿Mili Francesca? No, no, no. Este... Saliré a tomar un poquito de ahí. Bueno. Permiso. Bueno. Después de lo que me acaba de decir Monserrat, lo mejor será que Isabela siga pensando que... tengo algo con Coqui. Uy, es que solo a mí me pasan esas cosas. Solo a mí. Flaca. Ay, por Dios. Pensé que de la puerta para afuera éramos novios. Mira, no tengo tiempo para tus estuplegueses. Uy, ya está Isabela, ya está Isabela. Deberíamos darnos un beso para darle más verosimilitud. No, 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 no. Un piquito, un piquito. Un piquito. Oye. ¡Suéltame! No hay nadie. Me confundí. Salvaje. Pero así te gusto, ¿no? ¿Qué? Macho. No, me gustaste. Detesto. Me repeles. No me gusta tu voz, no me gusta tu ropa, no me gusta tu cara. Esos aires de hombre exitoso, ¿qué? ¿Hombre exitoso viviendo en una casa derrimada donde nadie lo quiere? No, no, yo creo que te estás confundiendo. Por favor, cállate, cállate, cállate. No quiero nada contigo, ¿no entiendes? Lo dices de la boca para afuera. Mira, si aceptabas lo que sientes por mí... Mira, nunca me han gustado los patanes. Me estás perdiendo, ¿ah? ¡Ah! ¡Ah, sí, por supuesto! Eso es lo que más quiero. ¡Que te pierdas! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!